Dos mil años antes de Cristo, los agrimensores egipcios utilizaban la cuerda de doce nudos para construir ángulos rectos, que era muy importante para poder construir pirámides. Un esclavo fijaba su posición, el segundo esclavo fijaba su posición tres nudos más allá, y el tercer esclavo corría hasta tensar su cuerda. De tal forma que queda el famoso triángulo pitagórico de lado tres, cuatro y cinco.